Cuando hemos tenido las diferentes experiencias anteriores Mucha gente era de alguna forma sorpresivo, alguna gente se alegraba y más que todo como la gente que estaba en las casas salía y aplaudía y le parecía algo bonito Pero también teníamos inconvenientes con relación también a los autos La gente tiene cero tolerancia Nos tiraban ofensas, nos decían de todo, algunos nos echaban el carro encima y eso lo hacía inseguro Y esa no es la idea, la idea es que también compartamos los espacios todos, autos, motos, bicicletas Y de que en realidad somos otro vehículo más, somos personas más en la calle y de que ojalá nos den el valor y el respeto que nos merecemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!